Actores coreanos y sus impactantes cambios con cirugía plástica La cirugía plástica es algo muy común en Corea del Sur ¿Pero qué actores y actrices coreanos han hablado abiertamente sobre haberse hecho algún trabajo y quiénes cambiaron su rostro por completo? Bueno, en el video de hoy hablaremos de esos actores y actrices coreanos que han pasado por el bisturí Número 1 Park Min Young Es una de nuestras actrices favoritas del género comedia romántica y ella misma admitió hace algún tiempo que se ha hecho cirugía plástica Tal parece que sus inseguridades con su apariencia empezaron a florecer cuando protagonizó su primer cadrama en High Kick en el 2006 donde por supuesto se veía bastante joven e inocente La realidad es que siempre ha sido una mujer hermosa pero ella no pensaba igual y en el documental DocuFlex estaba realmente impactada por cómo lucía en sus fotos y videos antiguos e incluso se refirió a ella misma como que no lucía para nada bonita Ella admitió haber tenido cirugía plástica en 2010 Dijo que tenía cirugía de doble párpado y rinoplastia y si comparamos sus fotos desde su debut en 2006 hasta la actualidad no hay muchos cambios y es una mujer realmente hermosa Número 2 Ju In Na A Ju In Na la hemos visto en muchos dramas exitosos como Mi Amor que Viene de las Estrellas Jardín Secreto Goblin Un Lugar en Tu Corazón Entre Muchos Más No se puede negar que es una mujer hermosa y que a sus 40 años luce realmente joven y radiante pero siempre ha habido rumores sobre sus múltiples cirugías plásticas para alcanzar la belleza que luce hoy día Estas son aparentemente algunas de las fotografías de antes de lanzarse a la industria del entretenimiento y si las comparamos con su imagen actual luce bastante diferente Las personas creen que Ju In Na tiene cirugía de párpado, rinoplastia y de corrección de la mandíbula aunque ella no ha aceptado ninguna de estas cirugías pero incluso si ella tiene todas estas cirugías no hay nada de malo al contrario ella siempre ha sido alabada por su hermosa figura en perfectas proporciones teniendo un cuerpo de línea S ella además mide 1.65 y pesa 44 kilogramos que es el cuerpo ideal para mujeres en Corea del Sur lamento interrumpir pero ya le diste manita arriba a este video y por favor dale al botón de suscribirte para más de nuestro contenido gracias por tu apoyo gracias Número 3 I Da Hee Otra actriz y modelo coreana de las que se rumoreaba que se había hecho algunos cambios en la cara es I Da Hee su gran papel fue cuando apareció en Oigo Tu Voz en 2013 pero también es conocida por protagonizar el drama de 2018 The Beauty Inside www.buscarluka.com el comienzo y pronto la tendremos en el programa Iceland.ha1 pero la transformación de Da Hee es muy visible cuando comparamos sus fotos actuales con algunas más viejas los internautas creen que la actriz tiene cirugía de mandíbula se operó la nariz y también se sometió a una cirugía de doble párpado además de eso perdió algo de peso lo que hizo que sus rasgos faciales fueran aún más prominentes hay que decir que I Da Hee se ve absolutamente hermosa y es increíble en todos los dramas en los que ha actuado Número 4 I Don't Walk este actor que nació el 6 de noviembre de 1981 hizo su debut como actor en 1999 y luego apareció en varias series de televisión entre estos está Mi Chica un gran éxito producido por la SBS I Don't Walk siempre da una buena impresión y se ve bien frente a los medios especialmente frente a sus fanáticos rara vez aparece con noticias negativas o noticias que no estén relacionadas con su carrera como actor y nunca habla de su vida privada en 2011 apareció en internet una foto de I Don't Walk junto a I Da Hee que se habían tomado en el pasado y empezaron a surgir las especulaciones de que se había hecho cirugía plástica algunos de los internautas se preguntaron si se había operado la nariz y los párpados en algunas entrevistas muchos en la audiencia se concentraron en cuantas diferencias hay entre sus fotos antiguas y las actuales la mayoría se dio cuenta de que había una diferencia específica en la forma de los párpados de I Don't Walk en la foto antigua la forma de sus párpados es un monopárpado pero en este momento tiene la forma de un párpado arrugado también conocida como doble párpado en una de sus entrevistas aclaró los rumores diciendo hay tantas especulaciones sobre los cambios que están ocurriendo en la forma de mis ojos mis ojos se ven diferentes porque la grasa de mi cara ha disminuido así que aunque la diferencia entre sus fotografías antiguas y actuales son notorias él se lo atribuye al paso del tiempo número 5 Ji Chang Wok no hace falta mucho para enamorarse de Ji Chang Wok porque es guapo y a decir verdad es posible que ni siquiera notes lo que ha hecho en su cara a menos que alguien lo señale de hecho Ji Chang Wok se ha visto genial toda su vida y aparentemente solo se ha hecho un cambio en la cara y es la rinoplastia comenzó su carrera con su nariz original pero luego en 2013 decidió someterse a una cirugía plástica antes de regresar a la televisión como parte del elenco del carama Emperatriz Ki incluso después de todos estos años se ve genial y tiene una cara perfecta en todo momento ¿encontraste alguna de estas transformaciones impactantes? a decir verdad siento que tuvieron muy buenos cirujanos porque definitivamente acentuaron aún más sus hermosos rasgos ¿conoces alguna otra celebridad que haya pasado por el quirófano? si es así déjanoslo saber en la sección de comentarios y recuerda que si te gustan nuestros videos no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte gracias por ver y chao y chao